Hola gente de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video el día de hoy ya saben de que se trata este video porque por eso entraron y pues vi a una miniatura o algo así o por eso están viendo un video con mejor calidad no estoy grabando con mi cámara web, estoy grabando con mi celular para que se vea de cierta forma de mejor calidad pues más que nada y el día de hoy pues ya que ya tenía tiempo que quería grabar este video pero pues por la escuela, por flojera, por excusas que yo me ponía no lo grababa porque incluso Brands, los que conocen a Brands, aquí en mi canal pues creo que casi la mayoría es el que me está haciendo las miniaturas yo le pedí que me la hiciera y si cuando grabé el video del Capitán América no pues ya es para la siguiente semana, yo seguro que la siguiente semana iba a estudiar este video ya tiene como 3 semanas ese video y si no lo han visto vayan y verlo Hola hola, vayan a ver mi video PRROS estúpidos, si no les iré a meter mi escudo por el Q Eso no me lo esperaba pero pues la neta por flojera más que nada y por la escuela, salón o semestre ya saben incluso ahorita pues estoy llevando este creo que se le dice ciclo corto o verano como quieran decirle pero estoy llevando dos materias y pues ahorita estoy tratando de hacerme el tiempo para estar grabando videos cada 4 días, 3 días porque o sea, grabo un video, lo edito y lo subo Y ya igual le digo a Brands que me haga la miniatura y así y pues la perdón si no se ve demasiada luz, no se ve incluso mucho el Funko pero no es por la iluminación durita pero la verdad estoy tratando de grabar un buen video para ustedes Pues bueno gente pues ya de esa breve introducción pues ya vamos a empezar con el video Pues la verdad ya como les dije tenía muchas ganas de grabar este video de este Funko Pol la verdad es muy especial para mi Ah por cierto tengo a Marta y a Pedro, saluden Saluden Hola Y pues nada gente pues la verdad estaba muy hypeado con este Funko Pol la verdad pues ya, o sea todos sabemos que pues lo que pasa en el game que pues Iron Man muere Y pues la verdad yo estaba muy ilusionado con este bebé Incluso tengo este Funko Pol que igual vayan a verlo Igual vayan a ver mi video, hijos de su puta madre Fue creo que el primer video de los Funko Pol que subí y fue el más caro que tengo Que es el más caro que tengo la verdad Y pues la verdad vale la pena Yo me acuerdo que yo la verdad compré ese Funko Pol Porque fui a ver con mi papá esa película Fui con mi hermana, nos pasamos bien Y fue cuando todo empezó y la verdad Hasta tuve el videojuego de Iron Man en Lesbos Lo jugué Y pues ya se ha hecho listo de la verdad Estaba haciendo más relleno para el canal Que más que nada uno viene a hacer en mi vida Eso lo pueden hacer en... Eso me lo pueden preguntar Eso se lo puedo decir en transmisión ahí por Twitch Y pues nada gente Pues aquí tenemos la caja Está en perfectas condiciones Me lo vendió un brother de ahí En los Facebook de los grupos de Mercado Funko Me lo vendió en buen precio La verdad esto me gusta muy chido Y pues nada gente Pues lo voy a poner aquí una toma rápida De donde estoy dando vueltas Y ahorita lo sacamos para que lo veamos A detalle a detalle Y pues lo veamos Analicemos Y pues nada gente Ya vamos a ir Bueno gente La verdad no sé si se escuche mejor o no Es que el video pasado de Capitán América Grabé con el micro Pero no sé escuchar también Así que lo dejé con el audio del celular Y por eso se me fue el pedo por el micro Apenas estoy grabando con el micro Espero que el otro audio se escuche mejor O no sé si con este audio se escuche mejor Pero pues vamos a ver qué pedo Bueno gente Y aquí tenemos el Funko Fui por un cuchillo Y fue que vi el micro Y dije puta madre Allá por el cuchillo Y dije puta madre No estoy grabando con el micro Y pues la verdad Es un micro muy Muy bueno Mmm Aquí tenemos el otro Y ya está Y ya está Gracias. 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 No tiene muchas imperfecciones, la cara está bien, estuvo bien, la verdad está muy bien, muy bien, no me puedo quejar, uno de los mejores fue un Copop, si vale la pena lo que costó, bueno, aquí obvio que en México lo revendían, en Estados Unidos aquí incluso tiene el precio, costó 12 dólares con 90, 13 dólares, a ver si enfoca, 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 no enfoca. No, pues no enfoca, pero pues les digo, pues un Funko Pop que aquí te lo vendían como en 500, 600 pesos, pues no voy a decir cuánto me costó y si lo quieren saber pues me lo preguntan por Twitch o Mixer y ya vayan a seguirme y todo el rollo. Y pues la verdad gente, pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, pues la verdad nada más lo estoy subiendo para no hacer un video tan largo, no sé, pues para no dejarlo sin video más que nada porque la verdad pues como les digo, quiero grabar un día, editarlo al siguiente o el mismo día, porque todos mis videos los grabo en la noche y pues sería en la mañana editarlo y dejarlo renderizando y pues depende de la renderización, pues a ver a qué hora lo subo, como les dije mi computadora no es la mejor del mundo. Y pues nada gente, pues yo me despido, no sé si Iron Man tiene algo que decirles a ustedes, pero pues aquí lo dejo. Denle like y suscribanse perros. Y bueno gente, pues la verdad, a mí me gustó mucho, la verdad, está muy detallado, no sé, no lo volvería a sacar a la caja creo, nada más para enseñárselo a mi novio y presumírselo. Pero la verdad pues no me voy a mirar, hasta los músculos, vean, o sea, se ve macizo. Cielos, que macizo. Y eso que, pues si se acuerdan que Iron Man cuando bajó de la nave de los guardianes de la galaxia estaba muy flaco y estaba muy detallado, parece, estaba malo, lo voy a hacer de la madre. No, pues nada gente, espero que les haya gustado mucho este video, ya se hayan apoyado en comprarlo a nuestros amigos, vayan y siguen en todas mis redes. Aquí abajo les voy a dejar el canal de Discord para que vayan y se unan, no les cuesta nada, nada más bajan Discord, es como un grupo de watch, ahí nos mandamos memes, paso a saludarlos y pues ustedes hablan, les explico cuando vaya a transmitir o no. Y bueno gente, la verdad ya no voy a hacer este video tan largo, yo les pido y los dejo con el video del enseñador de este hermoso Funko Pop. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.